Bienvenidos a canal El Adobe de las Cosas presenta lo que Netflix no se atrevió a contar de Marilyn Monroe Acaban de estrenar una película protagonizada por Ana de Armas Donde presentan una versión alternativa de una novela basada en la vida de Marilyn Monroe Aunque la novela se maneja como ficción, retoma algunas cosas reales y otras que como no se pueden comprobar o no hay testigos, no lo pudieron documentar Lo manejan como ficción, ha levantado mucha polémica debido a que generalmente a Marilyn Monroe la ponen como la rubia, tonta, glamorosa, diva, impresionante Pero en la película la ponen como una estrella que en realidad fue explotada por ejecutivos, directivos, empresarios y políticos de Hollywood y en general de Estados Unidos Una mujer muy triste que no podía tomar sus decisiones y que su belleza se convirtió en su martirio porque solamente la querían para eso, para explotarla Ha levantado mucha polémica y muchos dicen que eso no puede ser posible, que esa historia no podría ser real Sin embargo la historia real de Marilyn Monroe es todavía peor a lo que muestra esa película La película en algunas escenas son explícitas y demás Pero la verdadera historia nos muestra como las estrellas de Hollywood son explotadas y controladas mentalmente Si bien Marilyn Monroe no fue la primera MK Ultra Si fue de las primeras, por ejemplo también está Judy Garland y hay varias Pero en particular Marilyn Monroe fue la principal o la que estuvo expuesta a peores cosas En este caso me gustaría platicar sobre esta historia y por qué les comento que ella podría haber sido víctima de este proyecto de MK Ultra El proyecto de MK Ultra he estado sacando en videos anteriores testimonios acerca de una persona que escribió un libro Y que ahí platicaba cómo la habían creado alter egos Si bien, bueno, esta historia de ser cierta es reciente y ya los dispositivos son diferentes a los que había en la época de Marilyn Monroe Pero es un ejemplo de cómo en base a traumas generan estos alter egos El nombre Marilyn Monroe era un alter ego de la verdadera personalidad Que fue creada a través de muchos años de controladores de toda clase de maltratos Y bueno, Norma Jean, como era su verdadero nombre y su verdadera personalidad Tuvo una infancia complicada Como saben, se decía que su mamá había tenido una relación con alguien muy importante en Hollywood Y sí podría ser porque en Hollywood importan mucho los linajes y de quien sea tu padre para poder destacar Pero no se sabe hasta la fecha quién pudo haber sido su padre En fin, su madre tuvo muchos problemas mentales y terminó en hospitales psiquiátricos A veces las víctimas de control mental o que tuvieron parte de algún secta o grupo relacionado con gente de poder Termina en hospitales psiquiátricos, es la verdad Y entonces desafortunadamente no pudo cuidar de ella Así que anduvo rondando en diferentes casas A los 11 años fue llevada a un albergue Pero también había estado viviendo, por ejemplo, en casa de una amiga de su madre Donde recibió el primer maltrato muy fuerte por parte de un hombre Estuvo también con una familiar Y también por parte de otro familiar que también pues la maltrataba en las noches Ya se imaginarán de qué forma Y de ahí fue rondando hasta que terminó en varios orfanatos Donde también volvían a maltratarla de esa manera Es que no se puede decir la palabra Pero me entenderán que tanto hombres como mujeres pues la lastimaban desde niña Y bueno, ella terminó huyendo de varios de estos albergues Y al final se sabe que ella terminó en un bar de striptease Según Friedman Sprintmeyer en el libro Fórmula Illuminati para crear esclavos indetectables Hace mención de que Mary Lee Monroe podría haber sido MK Ultra Debido a muchos antecedentes De toda clase de maltratos Y de las personas con las que se relacionó Decía en el libro dice Algunos niños viven en hogares de acogida con padres adoptivos O en orfanatos o con cuidadores Debido a que estos niños están a mercer de los adultos Son vendidos para convertirse en esclavos de control mental De agencias de inteligencia Ella podría haber sido activada como Beta Kitten Que es una programación Beta es la segunda letra Y representan las modelos con alter egos sexuales Para ese tipo de programación Y para que los alter egos puedan ejercer esa función Todo esto se desarrolla por un trauma a temprana edad Es así como se activa Eso es como Ella bueno Estuvo trabajando con un alter ego llamada Mona En un stripper en una casa burlesque En Los Ángeles Se dice que ahí tuvo un contacto con un personaje muy importante Llamado Antón Lavey Que sin más ni menos Pues fue el fundador de la iglesia del Satanás Y el fundador del satanismo Quien lo impulsó sobre todo en estrellas de Hollywood En personajes, celebridades, millonarios de Los Ángeles Y todo esto Él fue el principal impulsor Ahorita está de moda El satanismo de internet Que es como lo llamo Que bueno Gente que entra a foros Y se pone a ver Y le dicen que el satanismo es libertad Y que puedes hacer lo que tú quieras Y bueno Entonces está como de moda Y veneran mucho a Antón Lavey Pero revisando la historia verdadera de Antón Lavey Él tuvo hijos Sus mismos hijos declararon haber sufrido toda clase de maltrato Su ex esposa Así que rituales Maltratos Sacrificios Todo es lo que rodea La versión de Antón Lavey Ya sé que me van a decir No, no, no Él era un santo casi Pero no Sí hay muchos testimonios Y bueno Él estuvo metido en Hollywood Era amigo Bueno, entre comillas No sé cómo decirlo De muchas celebridades de Hollywood Y ahí en este bar Pues conoció a Marilyn Monroe Se dice que Antón Lavey Fue el que la introdujo en Hollywood No solo eso Sino que además La introdujo Porque tenían una relación De amo y esclavo De cierta manera Fue quien la introdujo En la programación Aunque ella ya tenía una programación O sea, ya había sufrido muchos tramas Desde pequeña Ya tenía un linaje especial Y bueno Siempre se ha discutido Esta relación entre Antón Lavey Y Marilyn Monroe Se decía que él tenía fotografías Y cosas Que comprobaban que existía esa relación Pero después fue negado La gente detrás de Marilyn Monroe Dijeron que esos objetos eran falsos Y siempre ha negado ya Para limpiar la imagen De Marilyn Monroe Con Antón Lavey Porque además Si Marilyn Monroe Hubiera sido impulsada Por Antón Lavey También habría una conexión Entre Antón Lavey El satanismo Y los Kennedy Y ahí es donde Empieza la polémica Marilyn incluso tenía El cabello Un poco oscuro Tenía otras facciones O sea, si era Bella Pues, pero Al parecer Antón Lavey Le patrocinó Algunos arreglitos Su cabellito Y bueno La empezó A programar La programó Con estas personalidades Y él era Uno de sus principales Controladores Había otra actriz Que era como Su competencia Que era Jane Masfield Que también tenían Prototipos similar De rubia Y demás Y bueno Ella tuvo también Una historia Bastante dramática Una muerte Muy dramática Pero bueno En el caso de Marilyn Ella entró a trabajar A una agencia de modelos Llamada Blue Book En la que estaba Vinculada Gente de Hollywood Gente de la CIA Y gente Pues también Del satanismo Entonces Ellos fueron Los que impulsaron La carrera De Marilyn Monroe Y que le habrían creado Ese estilo Y esa serie De alter egos Norma Jean En ese momento O sea La verdadera Su verdadero nombre Su verdadera personalidad Fue contratada Como modelo Después Le crearon Este alter ego De rubia tonta Como Monroe Como Marilyn Le hicieron Este Todo este estilo Todo su cabello Todos sus arreglos Y estuvo bajo El cuidado O controlada Por Antoine Lavey Se dice que Ella Fue controlada Y enviada Con los Kennedy Con J.F. Kennedy Y con su hermano Era su amante Pero sobre todo Era su Su informante Lo utilizaban Para Obtener información De él O transmitir La información También para que Pudiera darle Ciertas órdenes Sprintmeyer Escribió La existencia De Marilyn No era la De una persona Rica Era más Como la De una Presidiaria A Marilyn No se le permitió Tener ninguna Vida personal Al margen De los dictados De los programadores Y sus amos Los programadores Y los manejadores Llevaban con tanta fuerza El control de Marilyn Que varias veces Estuvo al punto De la locura Ella estaba Constantemente Bajo vigilancia Incluso Cuando Ella tuvo Esta extraña muerte Y una de sus casas Fue vendida En 1972 La actriz Verónica Hamel Y su esposo Compraron Una de las casas De Marilyn Ubicada en Bredwood Contrataron A un contratista Para hacer Algunas remodelaciones Normal Y resultó Que el contratista Había encontrado Un sistema De grabación De espionaje Y telefónico Sofisticado Que cubría Todas las habitaciones De casa De Marilyn Es decir Ella estaba Siendo vigilada Por Gente del FBI De la CIA La conexión Que tenía Con los Kennedy Al parecer Los Kennedy Habían hablado De más Con ella Ella también A veces Tomaba demasiado Y hablaba De más Y en determinado Momento Decidieron Que era Lo correcto Eliminar A su marioneta Así que Las conexiones De lo que no Habla Netflix Es la conexión Que tenía Con el satanismo De Antoine Lavey Con gente De la CIA Y que ella Posiblemente Había sido Controlada A través De hacerla Sufrir Traumas Crearle Varios Alter egos Uno de ellos Era el famoso Marilyn Rubia tonta Y ella No tenía Una vida Personal No elegía Con quien Casarse O con quien Andar O con quien Enamorarse Era Controlada Y le decían Que tenía que Estar con En Kennedy Que tenía que Estar con Este actor O con este Político Diferente A la versión De amor Prohibido Que siempre Nos manejaron Con Kennedy Y que siempre Bueno Ha sido ¿No? Había por ejemplo Gente que Decía que también Estaba controlando Como su Doctor ¿No? Ella estaba Tan controlada Que por ejemplo Las citas De su Doctor Las clases De actuación En ocasiones Era lo único Que ella Podía hacer El resto Del tiempo Estaba Encerrada Ella empezó A tener Algunos Extraños Comportamientos Como si Su programación No tuviera Estuviera Faltando O se estuviera Desequilibrando Tenía Arranques Gritaba Esto fue Previo A su Extraño Muerte Y bueno Al parecer Que parte De eso Fue Plasmado En la Película De Netflix Donde ella Empieza A gritar Donde ella Empieza Como a sentirse Mal Era porque Parte de su Desprogramación Empezó A activarse El 25 De octubre De 1962 El diario De los Ángeles Stein Confirmó Que la Voluntad De Mary Limón Estaba Siendo Cuestionada Por su Gerente De negocios Porque Ella Estaba Bajo Ciertas Había Estado Toda Su Vida Bajo Ciertas Substancias Y Que Estaba Controlada Por Diferentes Personas Así Que Ella Nunca Pudo Expresar Una Opinión Propia Tenía Un control Excesivo De médicos De la Mente Uno De ellos Llamado Un psiquiatra Ralph Renderson Quien Además Fue el Que le Encontró Supuestamente Que había Muerto Este Psiquiatra Le Suministraba Constantemente Medicamentos Y Asistía A altas Horas Hacerle Sesiones De Terapia Esto Incluía También Sesiones En la Madrugada O En la Noche La Mayoría De Los Esclavos Monarca Como El Caso De Marilyn Monroe Estaban Siendo Controlados En Todos Los Aspectos De Su Vida Alrededor De La De La Figura De La Rubia De La Diva Había Médicos Psicólogos Psiquiatras Y Profesores De Actuación Que La Mantenían Alejada Del Resto De Otras Personas Personas Normales La Encerraban Como En Un Círculo Ella No Podía Decidir Nada Estaba Constantemente Medicada Y Bueno Lo Que Si Se Puede Asegurar Es Que Ella Fue Una Víctima De Toda Clase De Maltratos Negligencia Médica O Exceso De Medicación Y Que Alguien Decidió En Algún Momento Que Ante Como Ella Tenía Muchos Arranques Y Después De Lo Dejenme Su Opinión Este Canal Les Presenta Historias Alternativas No Olvidan Suscribirse Ayudarme A Compartir Y Te L Y Y Y Y